¿Qué pasa con las puertas dimensionales? Pues vamos ya por esta parte número 29 sobre puertas dimensionales y mirad qué cosas están sucediendo en este mundo. China construye una obra farónica inspirada en un Stargate, una puerta estelar, de 157 metros de altura. Ahora, 1 y 5 son 6 y 7, me da 13, ¿no? Es curioso. Pues bien, esto que está edificándose en China, que es enorme, está precisamente, ya veis, con qué forma tan típica de Stargate. ¿Y por qué hacen esto allí? ¿Será porque quieren hacer algo que realmente sea una manifestación para algo? ¿Abrir una puerta dimensional? ¿Para qué es? Realmente es algo que sorprende y mucho. Evidentemente, ya sabemos que el gobierno chino también, ya sabéis, China, mirad su bandera, la famosa estrella de cinco puntas en medio, como no, ¿qué quiere decir? Pues que en su gobierno la masonería tiene un gran peso también. Ya sabéis que esas son creencias también de las sociedades secretas. Y diréis, ¿y qué pinta una noticia de Zenit aquí? Pues no vais a ver una sobre el Vaticano, vais a ver varias de seguidas que tienen mucha relación con los temas que hemos venido presentando hasta ahora. Aquí nos habla de la Beata Isabel Atschler, una mística marcada por la bondad y el espíritu de ofrenda. Vamos a ver qué destacamos de aquí. Fue agraciada con diversos dones y favorecida con los estigmas de la pasión y otros elementos de la misma, como las heridas provocadas por la corona de espinas y las huellas de la flagelación. Ya veis, las señales que le salían. Fue particularmente sensible a las almas del purgatorio. Vaticinó el final del gran cisma de Occidente durante el concilio ecuménico de Constanza y la elección del pontífice Martín V. Está considerada como la única mística alemana de los siglos XIV y XV. Murió en Reut el 25 de noviembre de 1420 a los 34 años de edad. Sus numerosos milagros acrecentaron su fama de santidad y el 19 de julio de 1766 el Papa Clemente XIII aprobó su culto. Ya veis qué manifestaciones satánicas en alguien que teóricamente es una santa. Los estigmas. Pero veamos más cosas. Beato Bernardino de Fosa, fecundidad de una vida entregada a Dios. Nos habla de toda su experiencia. Y aquí nos dice, Pero su determinación a seguir a Cristo era la salida natural para un muchacho fascinado por otro gran santo franciscano, Bernardino de Siena, que al poco de ser nombrado vicario general en 1438, comenzó efectuando la visita apostólica a las fundaciones por Láquila, zona circundante a Fosa. Y el joven Bernardino se hallaba entre la muchedumbre que escuchó su encendida e inolvidable predicación en Santa María de Colemagio, siendo testigo de un hecho singular que sucedió en el transcurso de la misma. En efecto, mientras el santo hablaba de la asunción de María, una estrella refulgente brillaba en el firmamento, rivalizando en su potencia con la propia luz del sol, que incluso superó. Aquel día Bernardino estaba en el lugar y momento oportunos, esos que la divina providencia tenía trazados para él desde toda la eternidad. Ya veis, ¿os recuerda algo a Fátima esto, no? Pues una vez más, Satanás obrando, si eso realmente sucedió, obrando como si fuese algo en el cielo, un objeto en el cielo que llega a brillar más que el sol. Y así la gente, a través de estos falsos milagros satánicos, quedaba prendada y seguían por el camino que ellos creían que era el de Dios, cuando en verdad era un camino totalmente satánico. Ya veis si viene desde hace años ese tipo de apariciones extrañas. Gracias. 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 Gracias.